El mismo príncipe la relaciona con el personaje de ficción cuando se lo consultan. ¿Quién diría que el príncipe William y el mago Harry Potter tendrían más en común de lo que se cree? No sólo ambos son británicos, personas influyentes y están ligados al poder, sino que también ambos tienen una cicatriz en la frente. Claro que no por los mismos motivos, mientras que la que lleva el joven mago es por culpa de Voldemort, la del esposo de Kate Middleton es porque fue golpeado con un palo de golf mientras estaba jugando con un amigo a los 13 años. Today the Duke of Cambridge Launched a new arroba heads barra baja togeter. Una publicación compartida de Kensington Palace, arroba Kensington Royal, el primero de marzo, 2018 a las 11 y 20 pst fue el mismo príncipe, quien lo contó en una entrevista al Daily Mail. Yo mismo la llamo cicatriz de Harry Potter porque a veces brilla y las personas lo notan. Otras veces no lo notan para nada. Lastly the Duke of Cambridge Asked for further support from digital tech entrepreneurs to tackle ciberbullying. So, today I ask you for your ideas, your support, and your engagement with Brent's task force to tackle ciberbullying. Please do take the opportunity to get involved. I believe that, by your coming to get there creatively and openly to tackle ciberbullying, you will be creating an endurinar model for how the internet should progress into the next stage of its development. Una publicación compartida de Kensington Palace, arroba Kensington Royal, el 16 de junio, 2016 a las 8 y 23 pdt además, recordó el momento en que estaba con su amigo, jugando. Estábamos en un putinang green y, de repente, un hierro 7 que salió de la nada me golpeó en la cabeza, estuve en el hospital pero no fue por mucho tiempo, relató el segundo en la línea de sucesión. Al trono, relacionados a sí lució Kate Middleton en el bautizo real del príncipe Louis la antigua foto de la reina Isabel que se hizo meme en redes sociales Megan Mark el viajo de, vacaciones, a Canadá sin el príncipe Harry.